El día de hoy vamos a conocer la Huawei Band 6 Hola a todos y gracias por estar nuevamente en un vídeo del canal Hoy vamos a conocer la Band 6 de Huawei que ya está llegando para acá para el Ecuador A un precio interesante y también con unas características muy muy interesantes De hecho me atrevería a decir que tal vez es mi favorita de entre todos los relojes que hemos traído al canal De bajo costo y es que bueno empezando incluso por su pantalla en lo que es el tamaño y la calidad de la misma Pues tenemos una alternativa muy muy buena en el caso de que queramos comprar una banda inteligente Esta es una pulsera inteligente que yo llevo utilizando aproximadamente dos Y pues bueno en este tiempo he podido ir comprobando algunas cosas de sus funciones que la verdad me han gustado muchísimo Así que bueno no nos alarguemos mucho con esto y empecemos viendo el diseño de esta pulsera inteligente de Huawei Y bueno pues aquí tenemos la cajita de nuestra Huawei Band 6 Este último modelo de pulsera inteligente que está llegando para acá para el país Y pues bueno así a primera vista vamos a ver que nos va a ofrecer un monitoreo de lo que es el oxígeno en sangre Las 24 horas del día También vamos a tener una pantalla de muy buena calidad y una batería de larga duración Según lo que nos cuenta el fabricante Por la parte trasera como siempre en todos estos dispositivos nos encontramos con algunas características de estrella Como ya lo dije antes el monitoreo del oxígeno en sangre las 24 horas Tenemos una pantalla AMOLED de 1.47 pulgadas Una batería que nos va a durar aproximadamente dos semanas dependiendo del uso que le demos Ya vamos a hablar de eso más adelante Vamos a tener las 24 horas del monitoreo del ritmo cardíaco Contamos con 96 modos de deporte Una carga rápida gracias a su cargador magnético Un monitoreo inteligente de lo que sería la calidad del sueño que es muy muy importante Va a resistir hasta 5 atmósferas de profundidad Y bueno por acá también tenemos el algoritmo de los deportes para que pueda detectar algunos de forma automática Y pues bueno para no hacer muy largo el unboxing Vamos a ver dentro de la cajita de carga lo que son los manuales certificados de garantía Como están viendo en pantalla tenemos también el cable el cargador magnético Y luego ya nos encontramos enseguida también con nuestra pulsera inteligente Que en este caso vino con la banda de este color verde oscuro que la verdad es que me gusta muchísimo Y bueno pues en cuanto al diseño de esta pulsera inteligente nos encontramos con esta pantalla Que la verdad es que tiene una nitidez muy buena funciona muy muy bien Reacciona enseguida no se queda colgada Y como ya lo dije antes estamos frente a una pantalla con tecnología AMOLED Que por cierto no sé qué tan bien lo puedan apreciar en la cámara Pero la verdad es que la calidad es muy muy buena No llego a distinguir los píxeles como suele suceder en relojes de este precio Que por cierto es de 65 dólares Tenemos un cuerpo metálico completo que también integra en la parte trasera Pues los sensores que en este caso van a ser el oxímetro y el sensor del ritmo cardíaco Además de los dos pines de carga que tenemos aquí En donde por cierto colocamos nuestro cargador magnético y la verdad es que aguanta muy muy bien Y por este otro lado pues nos vamos a encontrar con el único botón físico Que nos va a servir como ustedes den pues para ir directamente a la parte en donde nos vamos a encontrar Con todas las aplicaciones que podemos aprovechar de esta pulsera Y bueno ahora vamos a darle un pequeño repaso a la interfaz que tenemos en esta pequeña pulsera Que bueno de arriba a abajo nos muestra algunos accesos directos al modo no molestar Al modo encontrar tu teléfono Podemos incluso tener la pantalla activa durante 5 minutos Agregar algún tipo de alarma que queramos Y tenemos también por acá pues el tema de las pantallas Para poder elegir una nueva esfera que queramos Que en este caso pues voy a dejar la que tengo porque es la que más me gusta Podemos elegir el nivel de vibración que queremos para nuestras notificaciones El modo no molestar de nuevo, los ajustes de ejercicio en donde vamos a activar pues la detección automática de deportes Y en sistema nos encontramos con la opción de reiniciar la pulsera, apagarla o restablecerla de fábrica Si vamos en cambio desde abajo para arriba tenemos un acceso directo para nuestras notificaciones Y cuando vamos hacia la derecha tenemos el resumen de cada una de las opciones que esta pulsera nos permite Como es el ritmo cardíaco, el nivel de estrés Tenemos también aquí la información del clima actualizada, el control de la música Tenemos un resumen de todas nuestras estadísticas y vuelve a la pantalla principal Por otra parte con el botón que tenemos en el lateral Pues vamos a acceder un poco a todas las aplicaciones, funciones que tenemos en esta Band 6 de Huawei Que son los modos de ejercicio Tenemos los registros del ejercicio Tenemos también aquí para poder ir a la frecuencia cardíaca Podemos ver el tema del oxímetro Como les dije antes tenemos un resumen de toda nuestra actividad El monitoreo del sueño, tenemos el control del nivel de estrés, de ejercicios, de respiración Pues para relajarnos como ya hemos visto en otras pulseras inteligentes El control de la música, las notificaciones, el clima Tenemos un cronómetro, un temporizador, la alarma Tenemos una linterna que bueno básicamente lo que hace es lo que ustedes ven Encender la pantalla de nuestra pulserita Tenemos la opción de buscar nuestro teléfono nuevamente Y el acceso directo a los ajustes Y pues bueno ese es el unboxing y el diseño que tenemos en esta pulserita La Band 6 de Huawei Que por cierto funciona con la aplicación de salud Y precisamente también vamos a darle un repaso para ver que tan completa es Y que tal interactúa con nuestra pulsera inteligente Y para ello como siempre vamos a poner nuestra pantallita por este lado de acá Y como ustedes pueden ver pues es esta que se llama salud Que es la aplicación de Huawei Ahí ya la abrimos, hay que crearse la cuenta, registrar la banda, etc Y después de eso ya vamos a poder acceder a toda la información Nos vamos acá a seleccionar nuestro dispositivo Que por cierto me queda un 20% de batería Después de estar utilizándolo 15 días aproximadamente Es verdad que el uso no ha sido tan exhaustivo Pero como ustedes ven si solamente lo van a utilizar pues para ver la hora Controlar la música, cosas así súper básicas Pues les va a durar incluso más de las dos semanas que el fabricante nos ofrece Por acá arriba nos encontramos lógicamente con un resumen de todo lo que hemos hecho en el día Justamente hoy prácticamente no me puse la pulsera antes de grabar Pero bueno pues por acá abajo en cambio tenemos más esferas de la pulsera Para poder descargarnos Y podemos activar aquí algunas opciones como es el monitoreo de la salud Entonces aquí tenemos el monitoreo del sueño Que bueno lo volvemos a activar El monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca Que bueno yo siempre lo he tenido activado Y bueno por acá tenemos la sección de ayuda Resolución de problemas En donde podemos seleccionar con qué dispositivo lo estamos utilizando Pero bueno yo no he tenido ningún problema Así que vamos a pasar Tenemos las alarmas, pronósticos meteorológicos también Acá tenemos las notificaciones habilitadas Que bueno podemos elegir de qué aplicaciones queremos que nos lleguen Y en este caso yo tengo únicamente los mensajes y whatsapp Porque si no es una locura cuando empiezan a llegar mensajes de cualquier cosa Podemos también iniciar desde aquí estos modos de deporte El de correr, correr en cinta, caminata y bicicleta Y hay que decir algo muy muy importante Y es que esta pulsera no cuenta con gps Entonces siempre vamos a necesitar nuestro celular En el caso de que queramos monitorear también Lo que es la ruta que vamos a elegir para correr etc Y por otra parte también algo muy muy importante Que hay que tomar en cuenta Es que no contamos con una multitarea Como suele suceder en este tipo de artículos de calidad-precio Lo que significa que por ejemplo No vamos a poder monitorear un deporte A la vez que controlamos la música O alguna situación que implique dos funciones de la pulsera Pues no lo vamos a poder hacer lamentablemente Y bueno amigos pues este ha sido el diseño El unboxing, la interfaz y la aplicación Con la que funciona esta Huawei Band 6 Que la verdad es que como ya lo dije hace un momento Por el precio de 65 dólares que tiene aquí en el Ecuador Está muy muy bien Y de hecho probablemente se acaba de convertir en mi favorita En cuanto a bandas inteligentes nos referimos Porque recordemos que hay otros modelos Con la pantalla más delgada y alargada Pero en este caso el diseño de la Band 6 de Huawei Es un poco más cuadrada Es un poco más grande Lo que me gusta, me gusta muchísimo Porque se asemeja más a un reloj Que a una pulsera inteligente A una pulsera deportiva Y pues bueno eso es todo por el día de hoy Si te gustó el video te invito a darle like A suscribirte y activar la campanita También porque no a compartirlo muchísimo Con alguien que tenga dudas Entre esta banda inteligente u otra Y de esa forma me ayudas a llegar a más personas Y seguimos creciendo en esta pequeña gran comunidad No te olvides también de dejarme cualquier duda Que tú puedas tener en la cajita de los comentarios O de escribirme en mi Instagram Que va a estar por aquí abajo como siempre En donde pues les respondo muy muy seguido Y nos ponemos a conversar algunas veces De cosas interesantes Así que bueno sin nada más que decir Pues nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau